Para mis amigos de Chachapoyas que están en todo el Perú y el mundo, este temito es mi especial por ustedes, con mucho cariño. Música Devuélveme el anillo que yo te regalé, que no te hagas un cerro, con nuestro destino, que a ti es otro amor, eso no puede ser, que luchas en tu mano, ven y yo te pedí. Música Tan sola, tan sola vivo sin amor, tan sola, tan sola vivo sin amor. Música Música Que rápido bastistes, enérgete a mí, en cambio solo vivo, un miami felico. Que rápido bastistes, enérgete a mí, en cambio solo vivo, un miami felico. Música 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 Música